qué pasa raza cómo están bienvenidos a un vídeo más de audiomanía con su host miguel saludos desde el caluroso cancún húmedo con mucha lluvia y bueno primero que nada quiero agradecer a la gente que me ve de diferentes países particularmente todos los paisanos latinos de todo latinoamérica o gente de habla hispana que está en eeuu también bueno obviamente a mis paisanos mexicanos a la gente que me ve en españa muchas gracias por supuesto también a mis amigos de centroamérica colombia que la tengo en un lugar especial en mi corazón mi mujer es colombiana de hecho voy a pasar fin de año por allá en cali en la capital mundial de la salsa pero bueno saludos a toda la raza que anda por ahí y bueno pues hoy vamos a hablar de un producto bien interesante hay fai mío hay dsd 2 creo que lo hice bien a la primera este producto es un producto bien bien interesante porque tiene digamos varias aplicaciones dentro del mismo producto les voy a estar también por supuesto pasando imágenes de del review este es un review que más o menos tomó tres semanas desde que me lo prestaron la gente de hay fai de nuevo gracias a los dos ricardos tan amables se los acabo de regresar hace dos o tres días fueron dos o tres semanas de intensa escucha lo utilice para varias cosas pero bueno el producto tiene digamos como les decía tres aplicaciones principales es un dac de escritorio o de o de o puede ser también de rack no de para equipos de home audio y te va a servir para dos cosas bueno la primera es un dac la segunda es un amplificador de auriculares de muy muy buen nivel este bastante potente que además es tiene salida balanceada y salida sin balancear el avance de 4.4 y la salida digamos están y lo otro que hace también es un muy buen dac para una cadena de audio estéreo con digamos tradicional por decirlo de alguna manera lo utilicé sustituyendo mi dac de referencia que es el dac de denapris el pontus 2 12 y bueno ahorita les cuento ya mis impresiones no cuáles son las características técnicas les voy a hacer un recuento muy rápido les voy a poner por supuesto como siempre las principales en la pantalla primero que quiero hacer es sacar un tema que la verdad es que yo no no probé porque no tengo el equipo para hacerlo y es que mencionan que tiene un bluetooth que trae este nuevo codec el bluetooth del bluetooth 5.4 y es el aptx luzless codec que te va a dar 1200 kilobytes por segundo es decir te va a dar la calidad supuestamente de un cd no lo probé yo no uso android más bien de transmisión inalámbrica no no es lo mío entonces quiero ser honesto eso no lo no lo probé yo me enfoqué en otras características técnicas no por supuesto esta es una versión mejorada del original idsd que bueno tiene en este caso un poder de salida como amplificador de auriculares de 5 mil 551 mili watts a 32 ohms por supuesto y la verdad es que tuve la oportunidad de probarlo con tres diferentes auriculares porque tuve la fortuna que ya salió ese vídeo de probarlo con los nuevos lyric 2 que también es la nueva la versión mejorada de los lyric de mese audio que bueno son unos auriculares fantásticos ya está ese vídeo en el canal debió haber salido exactamente hace una semana por favor échenle un ojo para que vean qué maravilla de auriculares pero bueno también tengo mis los míos de referencia que son los focal celeste y también tengo de mese audio los narina y neo que son maravillosos no en otro nivel de precio de los líric por supuesto estos líric 2 la verdad es que son complicados de vamos necesitan un buen amplificador de auriculares pues como como les comentaba ponerlo ya sea en la forma horizontal o lo puedes poner de forma vertical depende del uso que le vayas a dar no eso no tiene ningún ningún problema tiene varias entradas y salidas es eso sí es muy importante lo había dicho hace un momento es 100% un amplificador de auriculares aterrizado balanceado y también tiene las salidas balanceadas para tu equipo de audio casero no para tu amplificador de casa tiene un uno que se llama una un reloj que se llama gmt no que es lo del meridiano de greenwich greenwich meridian time que dice que es de femto precisión femto es una unidad de medida de tiempo más abajo de nanosegundos femtosegundos que está combinado con un caché que también que es una memoria que permite que guardes partes de los datos igual bajar el jeter el nivel de ruido de de todas estas cosas que se le meten a la señal digital de una manera correcta es decir lo que hace es el reloj lo que hace es alinear el tiempo de los datos para que vaya de la manera correcta tiene circuitos digamos nuevos totalmente digamos renovados y tiene una una app la verdad es que es una app de control remoto que se llama i-fi nexus app no por supuesto te aguanta o sea es decir hace la conversión de digital a análoga de archivos de hasta 32 bits y 768 gb en dsd que tiene un el chip que maneja interno es el burr brown que bueno es un chip que además está digamos adaptado en cuanto a su diseño a este a este a este mío hay 10 y en particular tiene un chip de 16 cores de xm o s que además es para manejar la entrada de la señal digital vía el usb que es como yo lo utilicé en mi equipo principal baja baja de ruido multibit en el chip maneja en que hay cosa que creo que ahorita la gente le vale y bueno tiene muchas cosas está balanceado tiene varias varias diferentes excelentes marcas de componentes y tiene varias cosas muy interesantes al rato que les esté comentando de un poquito más de la experiencia escucha les voy a comentar particularmente de los filtros y de las cosas que yo que yo encontré que me gustaron mucho y la verdad es que si es una verdadera maravilla este este equipo tiene cosas muy muy interesantes con que lo estuve probando bueno como les decía por un lado con los auriculares que ya mencioné y por otro con con mi equipo de referencia diferentes altavoces y mis dos diferentes amplificadores de referencia también los amplificadores de referencia son ya los ya los conocen están acá atrás de mí el evo 200 de prima luna que es un amplificador de válvulas de 44 x 2 en cuanto al poder que son 44 que suenan como 440 x 2 y por otro lado bueno con con mi amplificador en lo personal favorito hasta el día de hoy de lo que yo tengo en casa por muy poquito que es el hegel h 190 que es de 150 x 2 todos los cables interconectados que estuve utilizando son de sound fidelity cables italianos hay en maravillosos cables en un saludo a fabio y bueno por supuesto tengo otros elementos en la cadena por último el dentro del equipo con el que utilice lo utilice con mi con mi transporte digital de referencia que es el libre solo de mp a 6 solamente como transporte esté alimentándolo a través de usb al al i-fi neo i dsd 2 con qué música lo escuché bueno aquí sí tuve que tomar algunas notas estuve escuchándolo con con la música de referencia que normalmente tengo esas dos playlists las van a encontrar en ya sea en apple tv en apple tv en apple music sorry y las van a encontrar también en cobus les voy a estar pasando aquí la imagen de esos dos playlists que estuve utilizando para escuchar música enfocado básicamente en electrónica en rock algo de algo de jazz o de soul y de blues pero bueno en particular quiero 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 mencionar un par de temas uno de ellos y lo van a ver aquí es mi tema digamos de jazz rock que más me gusta que es de Joe Satriani SMF que además me permite digamos ver la parte del dinamismo de mi cadena de audio de la cual este este DAC digamos formó parte y también es importante mencionar que las las la escucha activa la hice con auriculares y con mi equipo de altavoces es decir hubo esta hubo esta combinación de ambos una de las cosas que procura hacer constantemente en estas tres semanas que me tomó este este review es importante antes de continuar es que escucho mi equipo el que estoy analizando durante una semana digamos para irme haciendo a la idea lo escucho de manera activa cuando menos dos o tres horas al día el resto del día está como música de fondo y y después lo quito y pongo muchas veces lo que hago es regreso con mi pontus o también lo que hago es pongo el el mojo 2 como como DAC que además es un maravilloso DAC no es excelente y también tiene esta funcionalidad de ser un DAC de escritorio un DAC portátil o un DAC que puedes utilizar con tu con tu equipo de home audio y esto me ayuda un poquito a empezar a entender los pros y los contras del equipo que estoy haciendo haciendo el review cómo suena cuáles son mis impresiones de sonido de este de esta maravilla frecuencias altas definidas sin color es decir transparentes neutrales detalladas con textura naturales fino y preciso y sin ser frío es decir exacto frecuencias medias de referencia tan transparentes que si tus altavoces audífonos son de respuesta plana pueden sonar aburridas o sea es decir de pronto particularmente con los que el s 50 meta que están aquí atrás de pronto alguna música digamos le faltaba vivacidad le faltaba digamos esta 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 vivacidad de esta vida que de pronto tiene dependían también tenía mucho que ver con la calidad la calidad de la grabación es extremadamente transparente este DAC y por ejemplo eso no lo percibí con mis otros altavoces de referencia que son los mofi source point 8 que son altavoces digamos más cálidos más agradables en cuanto en cuanto a su escucha no con auriculares la respuesta puede sonar también de la misma manera es decir la escucha que tuve con auriculares y la escucha que tuve con mi equipo de home audio fue muy muy parecida por supuesto es diferente con auriculares es más íntima es más cercana pero bueno la experiencia es diferente no a veces puede sonar más tridimensional de alguna manera no porque pues aquí los tienes no frecuencias bajas esto lo noté todavía más en en los auriculares pero pero bueno fue perfectamente notorio en mi equipo de altavoces detalladas texturizadas son dos adjetivos que describen el supremo nivel del i-fi neo i dsd 2 los bajos agregados al tema y la fuente de nuevo reveladores pero no inflados ni excesivos esto es importante mencionar para lograr esto esto que les estoy describiendo utilice los dos filtros que están ahorita en este momento aquí en la pantalla que trae el i-fi neo i dsd es decir sin esos dos filtros si sonaba plano no 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 era un sonido para nada malo estaba sonaba bastante bien pero digamos no era nada extraordinario cuando yo aplique esos dos filtros y soy enemigo de los filtros a mí por ejemplo el loudness normalmente no me gusta la forma en que en general es es implementado en la mayoría de los amplificadores no utilizo controles de tono no no utilizo ecualización regularmente salvo excepciones muy muy específicas lo he hecho por supuesto y experimento con eso constantemente pero para mi escucha digamos activa ni a divertida normalmente no lo uso y estos dos filtros me dieron esta este diferencial uno de estos filtros está enfocado en tener un enhancement digamos en en marcar las frecuencias bajas pero lo hace de una manera extremadamente natural y fina el otro tiene que ver con tu amplitud de soundstage no este generas esta esta este soundstage digamos más etéreo más que llena más en la habitación eso eso lo noté inmediatamente y ya no lo pude quitar o sea yo lo quitaba ya me faltaba entonces creo que esas son las dos características para tu equipo de home audio y para tus auriculares que le van a dar este extra a este a este que además ya de por sí está empacado de características excelentes de maravilla que te que te van a permitir realmente sacarle todo el jugo a tu equipo y disfrutar este este dac amplificador de 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 gran nivel yo creo que es el mejor producto hoy por hoy que he probado de i-fi y sin embargo yo sé que tiene productos de más nivel y tiene productos obviamente de menor costo y sin embargo creo que esta es una marca que está como en un sándwich digamos es es cara para cierto segmento del mercado y es muy barata para cierto segmento del mercado high-end y yo creo que tiene un precio muy accesible para darles lo mejor de lo mejor a estos dos segmentos del mercado no es un producto que que de veras te te vas a sorprender si lo puedes audicionar si lo puedes escuchar y si lo haces te vas a va a llegar o sea te vas a acostumbrar te vas a enviciar y ya no lo ya te vas a quedar con él porque realmente es muy bueno y no lo digo yo no gano nada por decirles eso yo no no me pagan por hacer publicidad lo único que hacen es prestarme el equipo de ahí en fuera no pasa nada y como lo he comentado con las marcas muy claramente yo de mi opinión objetiva si no tengo nada bueno que decir no hago un vídeo le regreso su aparato y hasta ahí entonces bueno raza esa esa es mi opinión del i-fi neo hay dsd 2 creo que es un gran producto dense la oportunidad de escucharlo viene la consam en un en en este momento que están viendo este vídeo o ahorita es o está por ser dense la oportunidad de escucharlo vayan con con la tienda que lo tenga si fueron a la consam y este vídeo salió antes o van a la consam pruébenlo llévense sus audífonos sus auriculares dense la oportunidad de escucharlo escúchenlo con auriculares de los que están por ahí no se van a arrepentir les va a encantar y si están pensando hacer una inversión a lo mejor les conviene esperarse ahorrar y hacerse de un equipo que ya no necesitan otro para el resto de la vida que además les va a cumplir la función de darles todo lo que necesitan para los auriculares y es el mejor da que pueden tener para su equipo de home audio en ese nivel de costo y hasta más arriba todavía sale raza saludos que la pasen bien y nos vemos en la siguiente y